Anabella Tumini era una joven de 25 años, estudiante de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata que viajaba de acompañante en un vehículo cuando otro vehículo que pasó un semáforo en rojo chocó y le quitó la vida. Estamos con sus familiares y su abogada, estamos con Julia, con Fiorella y con Giovanna. Bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, contanos en qué situación está la causa en este momento. Se pudo determinar que el imputado pasó en rojo, la alta velocidad a la que venía, que de hecho abandonó el lugar y nos ayudó a las víctimas. Y lo más importante, y también un poco por lo que estamos hoy acá, es que el fiscal ha pedido el cambio de carátula de homicidio culposo, agravado por todas estas cuestiones, a un homicidio simple con doble eventual. Y a su vez, también por el pedido de nuestra parte, de que la pericia accidentológica se vuelva a realizar porque no coincidíamos con las velocidades que se habían determinado, ya que todos los testigos decían que esta persona conducía a más de 100 kilómetros por hora, se ha pedido que se vuelva a realizar la accidentológica teniendo en cuenta la filmación, que es la que también determinó que pasó en rojo. Así que estamos en esa etapa. Era policía, por ende, desde nuestra postura, es una persona que claramente conocía... Conocía los riesgos, ¿no? Sí, conocía los riesgos y las reglas de tránsito y demás, lo cual también para nosotros es un agravante. Estamos hablando de un hombre de qué edad, más o menos. 23, sí, 23, 24 años. Sí, muy joven, con claro conocimiento de lo que estaba haciendo. Y aparentemente, esto no... Tenemos entendido que tendría un antecedente por un delito de robo calificado por uso de arma. No sabemos bien en qué estado estaba esa causa, pero bueno, de hace un tiempo atrás. Pero bueno, era policía. ¿Cómo está la familia? A partir de esto, estamos como en una etapa de reconstrucción. Es difícil, imagino, lo primero fue buscar al culpable y decir, bueno, caerle con todo el peso justamente la ley. Hoy que eso está medianamente encaminado, podemos decirlo, ¿no? ¿Cómo está la familia? En realidad, al principio, nosotros estuvimos un tiempo hasta que pudimos empezar con todo esto. Por suerte, estuvo siempre Julia, que desde el primer día estuvo acá en Fiscalía. Anabella estudiaba Derecho, así que estaban todos los compañeros de la facultad también, el centro de estudiantes, el decano. Anabella tenía muchos amigos, obviamente, estudiaba ahí, así que por suerte se ocuparon mucho ellos de todo eso. Juan Cruz, que era el chico que manejaba el auto donde iba Anabella. Ellos eran amigos hace años. Así que por suerte manejaron ellos todo, hasta que nosotras pudimos volver acá y ponernos con todo esto. En realidad, nosotras estamos con todo esto. Mi papá, mi mamá y el resto de mi familia todavía, bueno, están allá y... En tres arroyos. En tres arroyos y se acercan a la causa y eso a través de nosotras o del que le contemos nosotras. Pero bueno, por suerte tenemos un montón de gente que nos está ayudando con esto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para cuando esta causa se lleve a juicio oral? Sí, que no sea tratado como un accidente de tránsito más, porque creemos que no es un accidente de tránsito. La muerte de Anabella se produce por alguien que viene manejando a alta velocidad, cruzando semáforos en rojo. Producido el hecho, se da la fuga, no ayuda a la víctima, está durante dos días prófugo. Pero queremos que se haya tratado como ahora lo que ha pedido el fiscal. Por suerte que estamos muy conformes con la instrucción que está haciendo y con toda la prueba que se está produciendo. Y que ha pedido ahora que se haya tratado como un homicidio simple, con doble eventual. Porque bueno, también las penas son muy diferentes de ser tratado como un homicidio culposo. La verdad que se manejaron muy rápido desde fiscalía. Nosotras fuimos a fiscalía con mi familia en esos días. Y nos atendió el secretario del fiscal, que es Martín Iparraguirre. Nos explicó un montón de cosas que quizás en ese momento no entendíamos bien. Bueno, después seguimos yendo. Sí, y el doctor Carlos Barcellone, que es el fiscal, también nos recibió. Y bueno, vemos que hay una actitud muy comprometida de parte de ellos. Y bueno, esperemos que siga así también en las siguientes instancias. Gracias. Gracias.